Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Aquí comienza el evento Busca el final del arco iris Durante este evento encontrarás 6 dragones nuevos y lujosos Así como un montón de fichas arco iris en 3 fabulosas islas Todo va a comenzar con la isla arco iris del 28 de mayo al 8 de junio Es una isla de fichas laberinto Que además podemos conseguir 2 dragones nuevos y un montón de fichas arco iris Para mejorar el hábitat arco iris Después vendrá la isla puzzle arco iris del 29 de mayo al 3 de junio Con fichas movimiento y que se pueden conseguir 2 dragones nuevos Uno legendario, otro épico y bastantes fichas arco iris para mejorar el hábitat arco iris Finalmente llegará la carrera voladora del arco iris del 3 de junio al 7 de junio Donde se puede conseguir un nuevo dragón legendario Mucha comida y las fichas arco iris para el hábitat arco iris Vamos a comenzar con la isla arco iris de monedas laberinto Ahí está en todo el centro de la ciudad Voy a quitarle estas monedas a los hábitats Para recoger esa moneda en laberinto Ya sabes que cada 8 horas se recogerán 600 monedas laberinto Ahí tenemos la isla reino arco iris Para 11 días, nada más y nada menos ¡Bienvenido! Mira, hay dragones enjaulados por todas partes y necesitan tu ayuda Para escapar de este laberinto ¡Libera los dragones! Ya sabes que para liberar al primer dragón de su jaula ¡Tócalo hasta que desaparezca! Pues eso es lo que voy a hacer Entre 8 y 10 toques ¡Bien hecho! Has liberado al dragón Ahora pulsa de nuevo para poder guiarlo a través del laberinto Gastaré 10 monedas laberinto para avanzar ¡Obtén monedas laberinto! Has gastado algunas moviendo al dragón En la ayuda verás cómo obtener más Obten monedas laberinto realizando acciones comunes en el juego Obtener oro y comida, alimentar, cruzar, eclosionar huevos y ganar batallas en la liga Podrás ganar 600 monedas laberinto cada 8 horas Ahora ya puedes jugar, disfruta de la aventura y consigue todos los dragones que puedas ¡Ve a por ellos, chaval! Pues eso es lo que vamos a hacer ¡Ojito! Este primer dragón que hemos liberado Es el dragón diamante ¡Chulísimo! Ya le tengo a este dragón diamante Así que lo más interesante sería Ir a por el siguiente Dicen que el sendero azul oscuro Te lleva hasta el dragón solsticio Pero también le tengo El sendero gris Me llevaría al dragón espacial Interesante Pero también le tengo ¡Vaya hombre! ¡Qué casualidad! El sendero verde Me llevaría hasta el dragón mirada esmeralda No le tengo Y este de momento me encanta Después el sendero rosa Me llevará al dragón épico ¡Dragón perlado! ¡Que no le tengo! Por aquí quien llega Otro dragón épico En el sendero rojo El dragón ilustre ¡Rubí! ¡No le tengo! Y me encantaría tenerle ¡Cómo me gustan las islas laberinto! Porque tienen un montón de dragones ¡Otro épico! En el sendero amarillo El dragón supernova Que sí que le tengo Y luego finalmente En este Sendero púrpura Estará El dragón dragen Que no le tengo Entre medias También hay un dragón Que podemos Liberar Es un dragón legendario De tres cabezas Dragón Hades No le tengo Y cómo me gusta ¡Madre mía! Ahí le tengo para liberar Y a ver Porque va a pedir Un montón de monedas laberinto ¡Wow! Nada más y nada menos Que hay 300 Para la primera caja Y es que son Cajas de fichas Muy muy interesantes Pero que Me parece a mí Que no voy a ir por aquí Ya me lo pensaré De momento Vamos a seguir avanzando Por este Dragón Diamante Y ojo Porque luego habrá Dragones temporales Como por ejemplo Este dragón Ocaso Ópalo Que no le tengo Y que tampoco voy a ir a por él Pero estará disponible Dentro de ocho días ¡Ah! Dentro de ocho días Ya veremos lo que hacemos Vamos a avanzar por aquí Vemos que hay cajas pequeñas De fichas hábitat Con la S Y me dan 25 No está nada mal Más otras fichas De otros hábitats Gasto más monedas laberinto Recibo comida Sigo adelantando Otro cofre pequeño De fichas Arcoiris 40 Bueno No está nada mal Son 65 Necesito 500 Para mejorar El hábitat Sigo avanzando Y ojo Que ahora Me gasto 85 monedas Laberinto Para recibir un cofre mediano Con la M 120 Que bien Estos quieren que Por lo menos Suba un nivel A Las monedas Al Habitat Arcoiris Me gasto 100 fichas Laberinto Y acabo de recibir La llave verde Para abrir el sendero verde Del dragón Mirada Esmeralda Este no le tengo Y voy a ir a por él Pero termino Por el sendero De este dragón azul clarito Para recoger el cofre grande La L Cofre grande De fichas Hábitats 300 Que maravilla Bueno pues aquí me voy a quedar Con este dragón Al que no voy a ir a por él Por lo tanto El dragón diamante Ya ha hecho Lo que tenía que hacer Ahora Si me iré Por el sendero Del dragón Mirada Esmeralda Pues eso es lo que hay Iré avanzando Por los dragones Normales De senderos Con llaves de color Y no me pararé A ir Ni a por dragones temporales Ni a por el dragón Heys Ya sabes Que aquí Haciendo estos gestos Para recoger monedas De los hábitats Y recogiendo También La comida De las granjas Se recogen Cada 8 horas Si soy un pesado Pero te lo quiero recordar Cada 8 horas 600 monedas laberinto Y es que Es El evento Que más me gusta Las monedas Laberinto Porque es el que más fácil Consigues Todos los dragones Disponibles Ahora mismo Ahora mismo Estoy recaudando Otro montonazo Para seguir avanzando Incluso Espérate Que no Coja Y evolucione Ese hábitat De arco iris Con todas las fichas Que consiga aquí Muy bien He acabado Con estas primeras Monedas laberinto 600 He cogido unas poquitas Antes Mira son 610 Las que he acumulado Y entonces Ya si Me marcho A por este dragón Mirada esmeralda Es nuevo Y por lo tanto No le tengo Recojo un cofre Pequeño De fichas Arco iris 25 Vamos a recoger Otras poquitas más Como avanzo Me encanta Estoy muy contento 11 días De isla Reino Arco iris Una pasada Otro Cofre pequeño Con 10 Fichas Arco iris Ahora recojo aquí Moneditas Sigo avanzando Un cofre De orbes Dragón guiberno Y otro cofrecito De fichas Pequeño 25 De arco iris Y no sé Si voy a tener Suficientes Para llegar No Al mediano Lo dicho Me he quedado Sin moneda En laberinto Pero ya sabes Otra vez más Te lo voy a decir Cada 8 horas 600 moneda En laberinto Dentro de poco Pondrán pruebas Temporales Que también Te darán moneda En laberinto Y mucho ojo Echa un vistazo Siempre al teledragón Que también pueden venir Monedas Laberinto Pues espero que disfrutes Igual que yo De este super evento Te lleves todos los dragones Posibles Y que puedas mejorar Y que puedas mejorar Ese hábitat Arco iris Suerte Paciencia Y a jugar Aquí voy a aprovechar Para dejarlo por hoy Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque sigo Jugando E investigando Dragon City Hasta luego